escúchame cómo va a estar la gente este fin de esta semana nuestro fin de semana cómo van a estar los analistas bueno hay diferencias entre analistas y panelistas como una lista político es un tipo que va y dice lo que piensa y o sea por más que tenga un interés inclusive a pesar de eso llega al canal sabiendo lo que va a decir con ideas con ideas y el panelista también el panelismo es una profesión de altísimo riesgo como se estudia el panelismo claro que se estudia el panelismo yo estoy dando clase como usted está dando clase de panelismo si estás laburando en la radio en la televisión a la noche busco algunos horarios si tenemos un cuerpo docente muy importante algunos trabajan tenemos mucha salida laboral nosotros somos como como las universidades privadas que te garantizan salida laboral porque tenemos este régimen de pasantía usted sabe lo que la pasantía es aquello que lanza al mercado al emprendedor según unos y lo otro es la manera en que el emprendedor somete una cantidad de gente a laburar gratis el pasante bueno muy bien y ahí lo que sí tenemos es este bueno la posibilidad de estudiar y de salida con salida laboral porque ahora también podés laburar por streaming antes no sólo que te daban laburo en los canales y en las radios ahora se abre todo un montón claro y es carrera es carrera estoy confundida a veces yo pensaba que panelismo era como una corriente política que estábamos armando en mi nombre pensé que veníamos a él no ese es el pan elismo claro pan el enismo y esto es una carrera universitaria no es universitaria es una diplomatura si estamos en conversación con algunos rectores para ir para poner la carrera la currícula estamos hablando pero no hasta ahora no lo estamos estudiando en sótanos en las catacumbas bueno dónde viene el término cátedra de dónde viene del ca de cadera del hueso de la cadera de seguir al filósofo caminando exacto lo seguían mirándole la cadera porque en una época en donde las caderas se miraban o no no se miraban las cadenas más seguían al filósofo caminaba el tipo de ahí viene el tema moviendo las caderas una cosa es la filosofía peripatética no simplemente patética es conversar junto al filósofo por ejemplo en un jardín a lo epicuro y otra cosa es donde viene la palabra cátedra que viene por la cadera que estaba el hueso de la vaca y el hueso de la cadera y se la daban el profesor para que estuviera un poquito más elevado que el resto no era porque lo seguían no 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 es como se estudia esto de un plano general gracias de un de menos de menos algo una materia algo que yo pueda saber por ejemplo yo le puedo hacer una pregunta de que digo para ver cómo reacciona un panelismo hacemos de esta manera hacemos dar un poco de publicidad de mi academia necesitaría estudiar un poco si pero ustedes quieren que yo de clase gratis una muestra una muestra una muestra 11 79 05 175 lo que quiere tomar clase de panelismo se van anotando ahí en el panelismo es una cosa bueno haga lo que usted quiere hacer una pregunta una pregunta un tema tiene un tema para el panelista no tiene opinión propia el panelista lo que va a asumir es el riesgo de en vivo y en segundos tomar posición por a o por b de acuerdo lo necesite el equipo el panelista es un hay uno de esta época con todos no 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 es un tipo que se entrega al equipo se entrega al programa de alguien pertenece entonces dice está muy bien voy a opinar de esto pero lo conjuga en segundos porque es la necesidad que el panel para enervar decir una barbaridad que es más grande que antes habló de uno que lo antecedió en la palabra para que la gente en la cárcel de día tiene razón no no tiene razón es laxo de principios alberto fernández renunció a algo que no tenía como como tiene que decir alguno de ustedes dos que pongan si usted en el rol de él está en contra en contra usted está si yo que generó a ver que tengo que opinar en contra de que la pregunta por fernández se haya bajado de su candidatura fíjense ustedes lo que pasa a veces en eeuu es muy importante ver a esto en realidad se baja lo bajaron tenía posibilidades en contra de alberto a favor en contra de que se baje en contra que se baje alberto tiene que seguir a ver si tengo que ser claro si me van a interrumpir si van a hacer un monólogo lo primero que tiene que hacer es defensa general así lo miro a él defensa defensa del del momento claro o sea decir como como irrumpo como salgo a la cancha a la escena de esa manera que tal bueno lo que estuvimos pensando siempre importante que usted estuvo pensando con otro si hay que incluir estadística pensamiento bien dato incomprobable bien y bueno reflejo en el mundo de lo que usted está bien fíjense usted lo que pasó en noruega claro saca la pregunta de la cancha siempre que gana tiempo en él yo creo que alberto fernández debe quedarse porque creo que si me lo preguntás así carlos y ante para no confundir a tu audiencia que es muy grande y lo sé siempre quedando bien con el conductor para no confundir a tu audiencia yo creo que alberto fernández fue como decirlo el estadista que únicamente puede ser comparado con charlie la exageración me gustaría compararlo en este momento con mitra decir que hicieron estén no le llevaba el bolsa a favor de que se baje por favor cambiamos que se baje que ahora que se baje a favor de que se me la pregunta al revés está bien que alberto se haya bajado de su candidatura si yo creo que es un papelón histórico creo que pocas veces hemos tenido un peor presidente en la república argentina la verdad que daba lástima no en contra de que se baje a favor de que se baje bueno no podría ser pero puede ser algo bueno en contra de que se baje a favor a favor de que se baje sin matarlo a favor de que se baje siempre lo dio todo lo dio todo y pensar en este momento que enfrentó una pandemia le puso el pecho al cumpleaños de la germu una guerra le cayó encima como peludo de regalo a putin se le ocurre caerse arriba de alberto fernández y meterle un cuetazo hacia el inki y el que hizo le puso el pecho se subió al helicóptero y se fue a chapán mala a pasar el fin de semana no importa creo que es un hombre que está cansado de la politiquería barata que nunca estuvo en una rosca no de pasco que no va a digitar la interna no que no va a poner y sacar a nadie y que se va a ir a criar me lo confundo con el hijo de Tineri Lorenzo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé yo sé a Mica conozco Cande Cande la hija Cande no Mica no Cande la hija de Tineri no no la hija de Alberto Feliz de Alberto Fernández Francisco Francisco bueno me confundí que le llamaba Lorenzo me confundí con el hijo que le llamaba Tineri 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 Lorenzo creo que yo Toto lo hice no sé bueno lo va a ser actual lo mezclé todo pero no me lo tengo así que ciclo terminado me parece que está bien se va a la casa ¿qué va a pasar? a ver yo creo que hay dos personajes que están muy preocupados uno es Dylan sí y el otro es Lito Nevia sí ¿qué va a pasar con Lito Nevia y con Dylan? a favor o contra a favor a favor yo creo que esto habla a las claras se baja Alberto Fernández y yo creo que se viene un hitazo de Lito Nevia que estábamos esperando así mucho siempre hace falta una pérdida para inspirar aparte creo que la canción podría no sé tener mucho chuchuchuá chuchuá 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 parece un Alberto con Lela Lerida que te cuenta su poesía de haber andado por la presidencia y bajarse por ahí es una cosa así ¿no? y creo que Dylan ¿y querés en contra? sí, sí, claro quiero en contra lo mejor que tiene que Alberto se baje es que terminamos de ver fotos de Dylan y me cae como el orco ese perro me cae como el orco y no vamos a escuchar más a Lito Nevia porque ya le habíamos dejado escucharlo ¿cuándo recuperó? porque encima no recupero porque si hubiera recuperado a Charlie Afito bueno cuando yo lo vi que eligió la vocera presidencial y a Lito Nevia como artista del gobierno yo dije que puede salir mal no, no, no está bien yo lo amo lo amo a Piyu pero no está para el todo no, no, no no, no a nivel amigo a nivel ¿sabes que me interesa este curso? es un curso sí aparte te enseñamos ¿maneja distintos temas? todos absolutamente si le tiramos el tema educación sí, adelante ¿podemos quitar la obligatoriedad de los secundarios? a favor a favor de quitar la obligatoriedad que no sea obligatorio la secundaria mire desde el año a ver cuando estuve con Pablo Freire reunido en la selva una noche de invierno estaba el comandante barco me acuerdo estaba Carlos Caramelo ya yo decía era el año ¿qué sería? ¿cártelo? ¿49? ¿46? ¿49? en el año 49 yo le digo ir a la secundaria es una pelotudez me mira Freire me mira Freire y me dice ¿en qué te basas? claro le digo la semana pasada estuve en París yo llegué en barco con Sartre ¿con barco? venía desde allá y le digo se va a armar un quilombazo en Francia que 18 años después 19 tuvimos el mayo francés tuvimos el mayo francés ahí fue precisamente que yo le comento a Simón de Beauvoir un día tomando un café le digo ojo estábamos hablando de que Sartre la gorrea daba ¿cártelo? podemos ir a parar con tu vida personal y hablar de esto que me parece importante y me dice ella vos porque sos vago y no querés ir a la secundaria no se trata de eso no se trata de eso se trata de un lugar donde la gente va a endrogarse a perder tiempo a hacerse la rata a pincharse el culo en los baños y a tomar la escuela a tomar la escuela entonces yo lo que propongo es darle un voucher ¿cómo sería eso? es un voucher es un voucher como los tickets canasta que te daban exacto el lanchón ticket yo te doy 30 materias en una lanchónera y vos más si me traes los 30 cupones vos tenés donde querés sí y entonces vos estuvies en tu casa te enseña Google te formatea y vos vas y rendí cuando vos querés entonces con ese voucher vos vas y decís ¿puedo rendir esta materia? y la instancia úlica es muy parecido a lo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y es muy parecido a lo que propone mi ley además no lo sabía no lo leía a mi ley es lo que propone mi ley es lo que propone mi ley es lo que propone mi ley disculpame pero con eso lo hubieran dicho en serio mi ley lo propone y la reta lo hace ¿no? claro tal cual tal cual pero la reta lo hace nada más que para mi ley se refiere para currar con la impresión del voucher porque le queda le queda un pedacito de la impresión del voucher le queda un pedacito a la reta le queda el edificio pero al otro le debe quedar sí 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 estoy a favor estoy totalmente a favor de abolir el secundario y en contra pensar que un niño puede abandonar la experiencia úlica pensar que un niño puede estar en la calle pensar que los padres van a ser los responsables de toda la educación de un niño cuando el concepto integral y perdón que me ponga así pero se quiebra se quiebra es tan importante que un niño vaya a la secundaria tenga olor a pata lo comparta con sus compañeros drogue estudie matemática nada se cojan entre ellos que pensar en sustituir lo que es la institución tan solene para apoyarse en la columna y cantar en un ato aurora a la mañana para cagado de frío y que se salicen con sus pares ¿no? totalmente porque ahí nace la militancia ahí nace el centro de estudiante ahí nace el pichoncito que cree que puede cambiar el mundo hasta que lo agarra 10 años después la cámpora o el frente renovado le hace dos pero hasta ese momento el pyme cree ¿me entiende? inclusive hasta se puede hacer trosco y cree y sí porque puede pasar entonces después a los 20 es un energúmeno que anda como danas y perdido y se abre un canal de youtube y bueno y ya no cree que quiere cambiar el mundo entonces habla mal de los que sí cambian el mundo bueno eso nace en la secundaria que interesante bueno me convenció la verdad que me convenció los que son agotadoras son los que son agotadoras pero usted tiene que ir aprendiendo y le vamos a ir dando argumento por derecha por izquierda por el centro lo importante es el cheque que usted se lleva de un canal